Sí, buenas tardes familia, te habla Joe, enseñándote la casa espectacular de hoy que está bella, chacho, déjame enseñarte el vecindario esta casa es nueva y la vamos a ver por dentro ¡Anda va en el JoeMobile! Este, parece que se le olvidó cortar la grama pero, aparte, el único defecto que le encontré fue la grama alta ok, la casa está bien linda vamos a verla por dentro aquí viene, ¿estás listo? esta es la espectacular, aquí viene ¡Chay, cachay! ¡Ven a para allá! aquí tienes una pequeñita antesala acá tienes el comedor formal acá tienes la cocina con el Island Kitchen y la sala formal mira para allá ¡Wow! ¿Qué tú crees de esta casita? y esta casa es del 20-23 eso es nueva nadie ha vivido en la casa todavía veo estufa veo horno veo microondas veo nevera veo freezer y veo lavadora de platos me imagino que esta es la de la cena ajá mira para allá por lo tanto clamo bendición clamo abundancia sobre este hogar que nunca falte comida en esta casa y ya que estamos dando vueltas por aquí vamos a ver el máster ¡el máster! míralo aquí ¡chan, ca, chan! mira para allá ¡Wow! esta cama es King tienes tu tremenda ventana mirando al patio que basado en la evidencia visual el patio llega hasta allá ¿ok? con tu tremendo chisme es place acá me encanta el baño tienen las puertas estas que se ruedan ¿ok? solo tienes un closet aquí y otro closet acá el baño tienes bañera tienes ducha tienes un lavamanos acá y otro acá y aquí pues tienes el trono ya tú sabes ¿ok? ¡qué linda está esta casa! ¡Wow! esta casa como está costaría 800.000 dólares en Orlando vamos a ver cuánto vale aquí este es el dormitorio número 1 la antesalita aquí vamos a ver dormitorio número 2 pero antes aquí va la lavadora y secadora aquí está el garaje que entraría por aquí cuando vala tienes ahí doble garaje tienes el calentador tienes la pileta y esto ¿qué es esto? ajá la unidad de aire acondicionado central ¿ok? ¡qué tupere! ajá me encanta esta casa seguimos ajá dormitorio número 2 que es el más chiquito de todos los dormitorios ahí hay el closet ajá su closet está metido ok luz natural me gustan los abanicos ajidos seguimos por acá para el otro lado y aquí está el dormitorio número 3 que no me quiso prender la luz no sé por qué no me quiso prender la luz pero el closet funciona ¿ok? ¿quién es el closet? este sería el dormitorio número 3 ajá y este es el dormitorio número 4 está bastante grande con su closet ¿ok? mira la jungla que hay por ahí para abajo jajaja pero tiene mucho terreno vamos a velar ahora los datos para ver cuánto cuesta esta casa y este es el segundo baño full ¿ok? y por último mi parte favorita ¿cuál es? jajá el chisme es place mirad aquí wow mira que tronco el chisme es place papá para los que preguntan ¿qué es el chisme es place? aquí es que nos sentamos aquí los viejos con la chisme mira ok basado en la evidencia visual ok todo esto es tu propiedad hasta allá todo eso donde está el árbol todo esto es tuyo de nuevo hay que confirmar las dimensiones pero basado en la evidencia visual todo este patio es tuyo ok eso tiene mucho patio tiene los árboles para inventar tiene yo me imagino en esos días que no hace calor como a veces un calor brutal abrirle esto aquí abrirle esto aquí esto cerrado con un screen chacho tremendo aquí una fiesta de navidad ¿qué tú crees? está linda la casita ¿verdad que sí? vamos a ver los datos ¿qué dicen los datos? ¿cuánto vale esta casa? ¿qué tú crees? esta casa en Orlando costaría fácil el 800 mil dólares ¿cómo está? ¿qué dice aquí? toco 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 para 1505 Greenwood Road Lakeland, Florida 33805 el del 2023 4 dormitorios 2 baños y medio 2.262 pies cuadrados o 210 metros cuadrados no paga HOA tiene casi medio acre de terreno .46 se está vendiendo en 469.900 pagó en impuestos 332 el año pasado según el listing este listing es de Andrew Bochia Bochia All in Realty LLC y él es el que está representando al que vende esta casa si tú quieres que yo te traiga yo soy Joe Rivera soy Realty con Property Outlet International en Orlando, Florida mi número 407-3006-318 mi página paraísoenorlando.com tú quieres que yo te traiga a buscar casa llámame claro que sí para los que no me conocen llevo más de 46 años viviendo en Orlando y llevo más de 30 años ayudando a familias a mudarse al centro de la Florida y a comprar te quiero ayudar te quiero bendecir con la información que necesitas para que compres en el centro de la Florida si estás vendiendo tu casa también te puedo ayudar a vender tu casa qué lindo si te gustan estos videos dale like compártelo déjame un comentario este es el baño de la visita ok dormitorio número 2 el aire no funciona o sea hace un calor brutal ya yo estoy aquí desgitiéndome pero trayéndote lo que te prometí que te prometí 5 videos todos los días dormitorio número 3 dormitorio número 4 y el baño bueno familia si te gustan los videos dale like compártelo déjame un comentario y suscríbete al canal estamos tratando de llegar a los 100 mil seguidores este año bueno familia espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte Dios me los bendiga gracias 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 Gracias.